Oración diaria a la sangre de Cristo para pedir protección por los hijos Amado hermano, por medio de esta poderosa oración a la sangre de Cristo Jesús, pedimos la protección diaria por nuestros hijos. Es importante realizarla antes de la oración diaria de la mañana y la oración diaria de la noche por nuestros hijos. Para sellar y proteger a nuestros hijos de las acechanzas del enemigo. Recuerda realizarla diariamente. Nosotros te ayudaremos subiendo la oración antes de la oración diaria de la mañana por los hijos y en la noche te recomendamos que si no estás suscrito a nuestra comunidad de oración virtual Misionera Predicadora, te suscribas y actives la campanita de notificaciones e ingreses a nuestro canal donde podrás encontrar la oración a la sangre de Cristo para pedir protección por los hijos. Todos los días te estaré repitiendo lo que te estoy diciendo en estos momentos. Por favor, escúchalo de principio a fin, no lo adelantes, ya que es importante que recuerdes los pasos que debes seguir para que perseveres en la oración diaria de la mañana por los hijos y puedas recordar lo que debes hacer y de igual manera esta cadena de oración debemos hacerla desde el inicio hasta el final del video de oración de oración a la sangre de Cristo para pedir protección por los hijos aquí en nuestra comunidad virtual de oración Misionera Predicadora. Te acompaño para que oremos juntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Ah, menciona el nombre de tus hijos. Y le pido a Dios Padre Todopoderoso, envíe a la Virgen Santísima, a su Esposo San José, a sus ángeles, arcángeles y santos del cielo, para que los guarden, custodien y alejen de todo mal, de toda necesidad y toda adversidad, para que los asistan y guíen en sus caminos, y no permitan que reciban mal alguno. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosísima de Jesucristo nuestro Señor, de todo accidente, de todo peligro y catástrofe natural. Los sello con el poder de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que está realmente presente en la Sagrada Eucaristía, de toda enfermedad, dolor y padecimiento físico. Mis hijos quedan sellados y protegidos con el poder de la sangre salvadora, que derramó Jesucristo para nuestra redención, de todo enemigo, del cuerpo y del alma, de toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo quiera hacerles daño. Oh mi Señor Jesús, por tu sangre derramada, valiente y generosamente en la cruz, te ruego limpies y purifiques a mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Sella su alma, cuerpo y espíritu, su mente, corazón y vida, para que ganen todas las batallas contra el mal. Te ruego, les des fuerza, salud, defensa y auxilio en todo momento y sobre todo en cualquier mala situación. Te pido, mi buen Jesús, por los méritos de tu sangre preciosa, no permitas que mis hijos pasen por necesidades. Provéelos de todo lo material y espiritual que precisen para vivir dignamente y sin preocupaciones. Aléjalos de toda mala influencia y de todo aquello que les pueda perjudicar. Rodéalos de amigos provechosos, nobles, honestos y leales y de personas que les sepan educar y dar buenos consejos. Y a nosotros, danos sabiduría, danos los medios para ser los buenos padres que debemos ser. Y ayúdanos a ser comprensivos con ellos. Cristo Jesús, Cordero de Dios, que nos ha salvado con tu sangre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias y te pedimos la salvación de todos los que nos hemos lavado con tu sangre preciosísima, en especial, la vida de mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Oh sangre que nos das la paz con Dios y nos concedes misericordia y perdón, te pido no dejes de preservar a mis hijos de todo mal, que tu sangre los haga invisibles y cubra y los auxilie y conforte en sus problemas. Amado Señor Jesús, derrama tus bendiciones sobre mis hijos. Que tu sangre, Señor, fluya por sus venas. Y mi amadísimo Señor Jesucristo, escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Oh Dios, que nos pides el amor de nuestro corazón. Concede a mis hijos la gracia de vivir siempre en el amor a Jesús y obtener por su sangre su salvación eterna. Nosotros depositamos en tus divinas manos a nuestros hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Y te agradecemos por amarlos más de lo que nosotros los amamos. Y sabemos y confiamos les darás un futuro lleno de esperanza, amor, paz, progreso y bienestar. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús y por la poderosa intercesión de nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Amén. Sangre de Cristo Jesús, protege y bendice a mis hijos. Sangre preciosa de Jesús, protege y bendice a mis hijos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amado hermano, te invito para que te suscribas a nuestro canal Misionera Predicadora y hagas parte de nuestra comunidad virtual de oración y seas un misionero del amor y la misericordia de Cristo Jesús. Si estás pasando por un momento difícil, te invito para que escribas aquí abajo tus intenciones, tus necesidades y cuenta con nuestra oración. Y recuerda, Dios te ama. Amén.